buenas tardes gracias por haberme recibido a su casa donde se encuentran vamos a hablar un poquitico hoy sobre la carga pública y antes que nada le habla eduardo soto el abogado de ustedes en asuntos de inmigración en los eeuu y como siempre trato de educar a mi público con respecto a las novedades que hay en inmigración hace unos días el presidente trump anunció nuevas medidas que en su aplicación va a limitar enormemente sustancialmente a lo que van a poder calificar para la residencia permanente en este país de que estoy hablando lo que se llama carga pública el public charge cuando uno aplica la residencia tiene que demostrar que lo ya es alguien que aquí a mañana no va a representar deuda amenaza sea la economía de los eeuu en otras palabras tiene que demostrar que uno no depende en ayuda económica del gobierno para poder mantenerse en los eeuu por años la manera de demostrar que la persona no iba a hacer o no va a ser carga pública se aplicaba lo que se llama un affidavit de support y con el affidavit de support alguien prometía que lo ya se responsabilizaban de su propio bienestar en los eeuu en el futuro al firmar esto y presentar esto entonces era suficiente a los ojos de inmigración para demostrar que la persona no iba a representar deuda aquí a mañana a los eeuu con estas nuevas medidas ya es cambiado totalmente este panorama ya no es suficiente simplemente aplicar a la residencia y presentar un affidavit de support ahora inmigración va a mirar a muchos factores para llegar a la determinación que usted no representa ser carga pública a este país su edad su estado de salud su ingreso donde vive usted preguntan con respecto a la situación de los que están a su alrededor hay personas en su familia que están utilizando beneficios del gobierno 6 de comida medicare medicare etc hay mucha confusión con respecto a esto si ha habido algún momento de requerer que ustedes sean representados por alguien un abogado que realmente sabe cómo representar a ustedes y mejorar su oportunidad de realmente lograr la residencia permanente en este país en este momento cuando ellos miran a todos estos factores inmigración tiene mucha amplitud mucha descripción en decirles que usted representa ser carga pública a este país estamos hablando de personas que ganan más de lo que se llama el poverty guideline que es lo que es algo determinado por los servicios de el gobierno americano en determinar lo que es la pobreza en este país ya no es suficiente ganar más que esa cantidad si usted es una persona que tiene 50 años o más podría ser determinado por ese simple hecho de representar a alguien que aquí mañana representa carga pública para este país yo los invito que ustedes se comunican con nosotros llamando al número 305 446 86 86 305 446 86 86 86 pónganse en contacto también ahí está manera de comunicarse con nosotros a través de las redes y esta ley anunciada hace unos días toma efectividad el 15 de octubre 2019 sé que hay demandas que se han puesto esto en contra de ella habrá habrá que ver aquí mañana lo que deciden las cortes pero es preocupante es algo de cual hay que uno esto estar al tanto y es importante que ustedes buscan a su mejor amigo eduardo soto y aquí estoy yo para ustedes muchísimas gracias y 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